Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a tocar campanas, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que conecta la Medium con sus entidades. También es el momento propicio para que ustedes agradezcan o hagan una solicitud hacia su vida. Agradezcan todo en la vida, porque con el hecho de agradecer, ustedes se activan los códigos sagrados, activan todo aquello que ustedes tienen por merecimiento, tienen que merecer para poder alcanzar las bendiciones. Ahora sí, va campana. Perfecto, energía para mis seres divinos para el día de hoy, un mensaje, una guía de la espiritualidad. Aprovecho para ir contándoles, ya que no me salta la energía, que se suscriban al canal, por favor, dejen un mensaje, un corazoncito, porque eso ayuda mucho y no está saltando tu energía. ¡Ops! Valió la pena la espera, la gran transformación. Muy bien, Sabrina, aquí estamos yendo camino. Camino a la tranquilidad emocional, camino hacia una armonía, hacia un 10 de copas. Una gran transformación en tus emociones. Sé que fue un proceso complicado, o se está haciendo un proceso complicado. Vamos a ver qué energía del presente tenemos. Energía del presente, por favor. Pero para allá te digo que es... ¡Wow! El mago. Sea lo que sea que estás pidiendo, que estás manifestando, aquí estás llegando. O sea, no sé si estás llegando, todavía no saqué las dos cartas del futuro. Lo que sí te puedo decir es que estás en un muy buen camino. Excelente camino para poder manifestar todo aquello que tú deseas. Vamos a ver qué... No, vamos a tomar nuevamente las cartas. Vamos a ver qué viene para ti a través de esa gran transformación, de esa gran armonía que estás teniendo en tu vibración. Mira cómo vas a estar repartiendo fuerza, voluntad, inspirando. Vas a estar... Si no lo estás, lo vas a estar. Y tienes que creer en mí. Vas a jugar y celebrar con la vida. Vas a sonreír. Pero yo atino a decir que vas camino a vivir, literal. Tu proceso de transformación, me dice Clara, que fue extremadamente sacrificado en la palabra. Me dice, ya vamos a investigar, ¿sí? Me encanta porque vas camino hacia la fuente. ¡Opa! Y hacia el gran amor propio, ¿sí? Y hacia el dos de copas, hacia encontrar esa capacidad que yo siempre les digo, porque lo llamo seres divinos, que todos nosotros tenemos de materializar todo aquello que nosotros querramos en la vida. Pero primero tiene que partir de la gran transformación, equilibrar tus emociones, y comenzar a manifestar. Que manifestar no es solamente decretar o solamente decir, ay, yo soy, yo soy, yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo, yo tengo, yo tengo. No. Manifestar va más allá de eso. Manifestar es creer en lo que estás diciendo. Es verlo por hecho. Es utilizar tu emoción. Porque si no tienes una emoción en el momento que tú estás solicitando o haciendo la afirmación, no hay energía. ¿Sí? No hay energía para que el universo utilice para traerte ese beneficio. Entonces, tú tienes que ponerle una emoción. Siempre les digo, la emoción tiene que ser de algo que tú hayas vivido, sentido. ¿Sí? De una felicidad. Tiene que salir esa emoción y radiar esa emoción hacia afuera para que lo que tú pidas se concrete. Bueno, muy bien. Ahora vamos a empezar a preguntar. Clarifícame cómo fue la gran transformación de mi ser divino. Clarifícame. ¿Sí? Reina de copas y el sol. ¿Qué les puedo decir para el día de hoy que van a estar radiantes? Pero radiantes, radiantes. Me lo tienen que creer. Porque si no me lo creen, no adelanta nada que escuchen una lectura de tarot de una medio. Porque si escuchan de otros lados para entretenerse, yo lo hice por años. Me encanta el tarot. Pero cuando ustedes están hablando con una medio y no me quiero, van a gloriar. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que hay capacidades diferentes en todos nosotros. Cuando una medio te está diciendo ciertas cosas, digamos que porque lo viví, ¿sí? Y porque me lo experimenté de la peor forma, ¿sí? Lo viví en carne propia para poder transmitirlo a ustedes con esta gran pasión que ustedes siempre dicen que tengo gran energía. ¿Por qué? Porque estoy conectada al sol y estoy conectada a la fuente. Y ustedes también lo van a estar. ¿Lo están? O ya lo tienen mucho, ¿eh? Muchos ya lo tienen. Ocho de copas. Hay algo que tú estás abandonando, pensando en retirarte. Vamos a preguntar después hacia dónde te vas o de dónde te retiras, ¿no? Porque el proceso también a veces implica, estoy hablando de un proceso de despertar de conciencia, ¿sí? Este proceso implica abandonar muchas cosas. Verificame el juego, la carta del payaso, por favor, la alegría. Verificame el futuro de mi jardín divino. Que me cayó al piso y es imposible levantar. Madre querida, qué belleza. Creo que voy a aplaudir. Nueve de copas. Mira cómo vas a estar radiante. Todas estas copas son los frutos que tú vas a recoger, como la recompensa de tantos sacrificios. ¿Te acuerdas que te dije en el principio de la lectura que hiciste un gran sacrificio, una gran disciplina? Si lo hiciste, vas a recoger la recompensa. Tres de bastos. Mira cómo esta persona está mirando a su nuevo horizonte. Sí está con una actitud diciendo, bueno, a partir de ahora las cosas van a cambiar. Abajo del mazo tengo el colgado. El colgado es una actitud que tú has tenido. El colgado y el ermitaño, ¿eh? Es una actitud que has tenido de búsqueda, ¿sí? Mira cómo esta persona, el ermitaño, subió toda esta gran montaña y se sentó en su propia iluminación. Y ustedes me van a decir, ay, Margarita, pero eso es muy complicado. Sí, lo sé. Sí lo sabés. ¿Sí? Pero que es factible, es muy factible. Es solamente quererlo. Yo siempre les dejo comentarios para que ustedes se apoyen en eso, en la comunidad. También les dejo, ¿cómo les voy a decir? La página web mía, ahí abajo, en la casillita de descripción, tiene mi página web, que también tiene una parte donde dice cursos y terapias. Busquen ahí, porque ahí tienen los enlaces para muchas cosas. Para libros, para canales, para guiarles un poco. Hay una terapeuta también, que es mi terapeuta de confianza, donde yo les brindo a ustedes. Por si necesitan, claro, obvio, ¿no? Ahí van a hacer cursos, si ustedes quieren hacer cursos de espiritualidad, también contáctense con Inés Bueno, que ella está organizando cursos online sobre espiritualidad. Muy bien. Vamos a preguntar ahora sobre el amor, mi ser divino. Sobre el amor, sobre el amor para mi ser divino. ¿Qué es lo que se llama? Muy bien, saltó una energía. El otro día saltó, ¿qué saltó? Opa, se merece el amor. Por supuesto que sí. Es digno de ser amado. Si eres soltero o soltera, déjame decirte que esta gran transformación va a llamar la atención de muchas personas, no solamente de una. Si tú eres soltero o soltera, tengo un 2 de copa, tengo un 9 de copa. Significa que vas a estar tan, pero tan iluminada, tan seguro o segura de ti mismo, tan valiente, tan guerrera, más que guerrera diría yo, con las emociones equilibradas, ¿sí? Y con mucha amabilidad, con mucha, la gente te va a observar y va a ver una gran armonía, como que vas caminando por las nubes. Si no estás en esta actitud de transformación de tus emociones, lo debes comenzar a hacer ya. Porque lo tienes dentro de tu energía. Conéctate a tu Dios, a tu ser divino interno y comienza a vivir. Vamos a preguntar ahora, ¿qué debes aprenderte? ¡Oh, Jesucristo! ¿Qué debes aprender? Y casi me falta el mes entero. Tampoco así, ¿no? ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? ¿Qué debe aprender? Cinco de espadas. Rey de bastos y nueve de oros. Bueno, vamos a empezar por las tironos de orejas. Cinco de espadas. Los pensamientos negativos. Mira como el cuargo acá le taladra la mente. Y aquí hay una persona que dice, socorro, ayudo. Necesito que te saques todo pensamiento negativo de tu mente ya. Es una orden, ser divino. Si no, no, no hay esto. Si no hay, si no sacas los pensamientos negativos, no hay transformación. Por eso es lo que debes aprender. Nueve de oros. ¿Te acuerdas que te dije que vas a recoger los frutos de tu trabajo y de tu esfuerzo? Pues ahí lo tienes. Tienes que aprender a que también llega el momento de recoger los frutos. Tienes que creerlo, ¿sí? Tienes que creer lo que va a llegar, porque va a llegar. Porque mira lo que tengo acá. Un rey de bastos. Debes aprender. El rey de bastos habla de un empoderamiento. Si es un león, es un rey de bastos, tiene actitud. O sea que debes aprender a tomar actitud. Te tienes que hinchar el pecho. Tienes que entender que no eres cualquier persona, que tienes un potencial. Iba a decir una mala palabra. Clara me iba a dar un cachetazo de atrás acá, porque no se crean que yo no siento los cachetazos. Clara iba a decir de puta madre. Sí, lo dije. Bueno. Ok, ya dice Clara que no. Bien. Volvamos a la seriedad. Vamos a buscar un consejo para ustedes. Un consejo de los ángeles. Pero sí, vas a tener una actitud de eso. De muy grande. No me salta tu consejo, ¿sí? Que Clara lo está buscando. Vaya a saber de dónde. A ver, Clara. Bueno. Voy a levantar esto, porque no se puede leer todos estos consejos. Y de aquí voy a elegir uno, que va a ser el de arriba. Depura tus relaciones. Creo que hay algo de eso. Depura tus relaciones. Dice así. Lo voy a leer por acá. Ahora, tu flujo de abundancia, tu flujo de abundancia, la abundancia, el recoger el dinero, la abundancia, el recoger los frutos de tu trabajo, de tu sacrificio, de lo que sea que seas hecho. Tu flujo de abundancia, tu flujo de abundancia, elige estar con personas inspiradoras, generosas y solidarias. Es lo que te digo, ¿no? Conectar con tu gran humanidad universal, con tu gran conciencia como ser divino y tomar de ese poder para salir adelante. Ahora sí, namasté.